En 2016, sección 185, el demandante de Akan Soysur y su representante, la abogada, Selvín Ardán, juzgado, demandaron al Estado. Así que eso es lo que valen 11 años en prisión. Es la cantidad más alta que ofrecieron. No hay cantidad que nos haga olvidar tanto sufrimiento. Así que tranquila, lo hiciste bien. ¿Cuándo nos darán el dinero? Me imagino que se tardarán años en pagar. Ay, no, se los pagarán en unas semanas. ¿Pero de qué estás hablando? No los harán esperar. Sería un mes a lo mucho. Y si todo va bien, quizás sea antes. Por primera vez la suerte no sonríe. Podrían darnos millones, pero nunca sería suficiente. Aún así, esto es bueno. Hijo, podrás empezar una nueva vida con este dinero. El dinero es suyo. Yo no lo necesito. Es para compensar el dolor que he causado. Es para cumplir los sueños de ese. Para mi linda madre. Y para recuperar a mi padre. Y para recuperar a mi padre. Querida hermana, no trabajes. Es momento de que ingreses a la universidad que quieras. Hijo, no te preocupes. El dinero es tuyo. Regresa a estudiar, gradúate. Tu situación es diferente a la de Aysé. Estás por terminar. El dinero se usará para la universidad de Aysé. Y para el negocio de mi padre. Papá, el café que teníamos está a la venta. Lo está. ¿Y cómo lo sabes? Lo vi cuando pasé por ahí. Está en un anuncio. Quizás lo podamos comprar. Sería genial. Sí, ese lugar era genial. Ahí celebrábamos nuestros cumpleaños. ¿Lo recuerdas? Solía llevar a todos mis compañeros. Mi padre cuidaba sus libros mientras mi madre preparaba pastelillos con tazas de té y café. Y tú trabajabas los fines de semana. Yo iba y te ayudaba. Por supuesto. Más bien me hacías trabajar de más. ¿Recuerdas que rompías los vasos? ¿Qué? Eran buenos tiempos. Sí que lo eran. Pues regresemos a ellos. Papá, vayamos y compremos el café. Muy bien, hijo. Pero tú te encargarás de todo. El negocio no es para mí, es para todos ustedes. Hijo, somos una familia. Eres parte de ella. Ese será nuestro negocio familiar. No soy tan fuerte como lo era y no puedo hacer lo que hacía antes. Necesito ayuda. Requiero a un joven fuerte a mi lado. Eres el indicado. Yo también te necesito, mi madre y todos. Por favor, regresemos a hacer esa familia de antes. Dahan, la familia ahora no está completa sin ti. Hemos sufrido tu ausencia por años. Por favor, regresa a nuestro lado. No te pido otra cosa, solo eso. ¿Qué dices, hijo? ¿Qué dices, hijo? Todo esto es gracias a ti, hija. Gracias por todo lo que has hecho. Somos felices gracias a ti, abogada. Siempre estarás en nuestras oraciones. No sé qué haríamos sin ti. No sé qué haríamos sin ti.